¡Gracias! ¡Qué hielo! ¡Qué hielo! ¡Qué hielo! ¡El operador! ¡Está colorándome más! ¡No le digo nada! ¡Lo que quiero es llegar! ¡Encuentro a mi mujer! ¡Con ganas de pelear! ¡Oye, entiéndeme! ¡Lo estoy de buen humor! ¡Risando a la calle! ¡No hay con quién hablar! ¡Mira con más fuertes! ¡Y no sé qué buscar! ¡Cállate en este cine! ¡Un bloque mágico! ¡Algo que en mi vida quizás me hará cambiar! ¡Tal vez que se siente un bloque mágico! ¡Algo que en mi vida quizás me hará cambiar! ¡No hay con muchas cosas! ¡No hay con muchas cosas! ¡Qué hielo! ¡No hay que hablar! La mía es una vista y de la voz también Quiero ver, oh, ve, ven a ver Aquella la vista que era de pared Estaba en esa voz que me tomaba en cuenta La mía es una vista, llegó a la montaña Y me sucia respirar, quiero ver Oh, ve, ven a ver Oh, ve, ven a ver Ahora me disculpo, no te puedo más Porque le pide que me haya pasado mal Estaba sentada, me decía su papá Llegó a mi mamá y me expresó a regal Quiero ver, oh, ve, quererme Aquella la vista que era de pared Estaba en esa voz que me tomaba en cuenta La mía es una vista, me decía su papá Llegó a la montaña y me sucia respirar Pero ve, oh, ve, quererme ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.